Tú eres mía todas las veces que tú quieras Subite boludo, ¿qué haces? Eh, radio Eh, 84, ¿vas a ir en ese? Vamos al shopping Vamos al shopping El doc habla como Nacho Es verdad eso Habla como Nacho Me empacho, borracho, dale, muy gancho Te pego un gancho y después le pego Te fuerte, que mancho, toda su cara y su cráneo Te voy a decir, va para el paño Te pego tu dono, perdén, acércate, todo no es extraño Solamente te digo que te pego Fíjate que para mí que nadie puede ganar No, 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 no Eh, negro Escuchame, ¿vos todavía arreglás auto? Eh, yo nunca arreglé auto Decime que sí Pero sí, sí, tengo una llave ahí que anda a la perfección Tengo una llave francesa ahí que te pueda ayudar Depende si no es muy, muy, muy grave el cost Estoy afuera de tu barrio, por abajo Tengo un auto que acabo de robar que necesito si me podés arreglar Ahí llevo la llave y el kit y veo que puedo hacer, viste Ahí voy, ahí Pero para, no ¿Qué onda? ¿Dónde está? Yendo Ah, bueno, no te quedes solo, boludo Tu mamá se me va, encima Siempre me confundo y quiero doblar en esa, nada, bebé Esperen que el vecino está acá a la vuelta, me dijo que le arregle la motora ¿Y cómo sabe que arreglás? Le dije que yo no arreglo nada, pero acá tengo un kit de reparación Si le sirve, me dijo que sí, que le sirve igual ¿Querés que vayamos con vos? Sí Ok, esperá que se lo haga chata porque estoy lleno de arma Cerrame la chota Había olvidado que tenía una pistolita con 220 balas ahí Encima dukeamos una de 120 Che, esto se puso a la 10 el mafe, garulo Sí, sí Y yo ¡A la mierda! Te recagaron a tiro, rey ¿Cómo? Te cagaron a tiro, estamos agujereados que la concha de tu señora Lo sacamos recién fresquito de la concesionaria ¡Oh, oh, oh, oh! Ligamos auto Tremendo, papu ¿Y por qué te lo cagaron a tiro? Porque lo robamos y nos cagamos a tiro contra la policía ¡Ah, los tiros le hicieron! Obvio Auto, bueno, terminó ahí con un par de aeroventilas para que vaya más rápido ¡Becheta! A ver ¿Tenés ahí vos la llave francesa? ¿Me pasás la llave francesa? Acá tiene el auto que se robaron Yo no la tengo ¿Me pasás ahí la llave francesa? La tenés ahí en el culo guardada, yo te la presté la otra vez Pásamela ¿No está en el baúl de aquel? ¿La mesita ahí? Sí, boludo Che, Nero, ustedes que venden auto ¿A cuánto podré vender esto? No digo nada ¡Perfecto! Saludos ídolo Saludos, puta ¡No! ¿Cuánto saldrá este auto? ¡Pensé que era Siri! ¡No, amigo! ¡Guardía un chabón! ¿Me escuchan? ¡Harricks! Gracias por los dos Sí, te escuchamos ¿Qué hora? ¿Qué es eso? ¡Nuestra, nuestra, nuestra! ¿Bajaron algunos de ustedes o salieron todos arriba? ¿Cómo, cómo? Salieron todos arriba ¿No, parlato base? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, dos ¿No se nos callaron? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué huele, compa? ¿Cómo está? Ya está Acá los vecinos tienen llaves para arreglar el auto Uh, derruta Che, paren ¿Qué onda? No me la conté Ah, estaba arreglando de abajo, boludo No, no estaba durmiendo Amigo, amigo, amigo ¿Qué? Uy, tremendo carrazo, man Che, ¿cuánto dicen que valdrá esto? 350 cosas que esto No, ¿cómo 350? Qué nove cara de vendedor de auto, pelotudo Me parece ¿Se te cortó Ardilla Loca? No No, otra vez le dije cuál es tu apodo y me dijo Ardilla Loca Bajale, bajale ¿No es ese tu apodo? No Bueno, ahí está ya Hola Hola Hola, ¿dónde estás? El barrio, venite Dale Che, ¿qué onda? Los polis, ¿pichones? Los polis sí, los bajamos Cheto, 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 cheto Capaz que seguimos ¿Le hicieron este robo ya ustedes? Sí, sí, pero lo hicimos ahí con un plan que salió pipí cucú No cayó ninguno ¿Y qué auto sacaron? No, sacamos un Pastoruti Masterachi Uno rojo Ah, qué buen auto ese Una soleada Pastoruti No sabe lo que va ¿Qué te iba a decir? Las joyas encima lo tiran nosotros Eramos cuatro y era cinco ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Pollo? ¿Pollo? ¿De edad por qué? ¿De edad? No sé Amarillo significa muerte Amarillo significa vagos, la concha bien de su madre Exacto ¿Saben que hoy vinieron a preguntar por ustedes? ¿Qué lo hago? Sí Míralos, ¿qué dijeron? Nada, ¿qué sabía de ustedes? ¿Y qué le dijeron? Le dije todo lo que sé vos Le contamos todo Ah, me imagino, me imagino Así que ya saben tu nombre, tu gente, todo Perfecto Si, si, todo le dije Sí, sí, me parece correcto Yo había lo mismo Sí Sí, sí Nosotros Me cae malo, mexicano Yo haría mierda, pero creo que si estamos los dos no podemos Viste, porque... Va, aunque sí Sí Si está pasando por acá Mirá, estamos en la frontera entre su barrio y nuestro barrio Así que estamos territorios Mirá, ustedes disparen de la línea amarilla para allá Y nosotros de la línea amarilla para acá y lo hacemos a un guchito de una ¿Me escuchan? ¿Qué no? Lo hacemos pija Sí, sí 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 Eh, yo tengo la pochoclera ahí, eh Alimento balanceo para pochi, compré Si querés llévatelo ya al negociado La tengo que estrenar la pochi ¿Pinta estrenar pochi? ¿Pinta estrenar pochi? Lo tiene que llevar el que... Pinta Igual yo no puedo Díganle a ustedes Eh, llegan acá esos para acá al barrio y lo hacemos pollo Ojalá que pasen de nuevo, amigos ¿Sabés cómo estreno pochi? ¿Qué no tiro a la mierda? Estreno pochi de una Escuchame, ¿quién es? ¿Qué compraste? ¿Una pochoclera? ¿Quién es? No, no me la compré, la tenía hace dos meses Pero nunca le pude conseguir bala y ahora le conseguí bala Tiene 180 palabras para decir Yo tengo una con 250 palabras Uh, igual yo me compré Más de 500 palabras me compré yo, eh Tranqui, tranqui, tranqui Ah, me cagué esto Pa' que habla doble tempo ¿Qué? ¿Qué onda, facha? Bueno, vamos a llevar el auto este a... Che, ¿y cuándo la droguita, hijo de puta? Ahora, termino de dejar este auto y te la traigo ¡Dar, hijo de puta! Te da a la concha de tu madre, te la vendo al doble, hijo de remil puta, eh Dale, hijo de puta ¿Sabés dónde queda? Eh, debo ser Yo manejo la guerra Dale, dale, que tengo que guardar las cosas, boludo Tengo que guardar todo Vamos a ir pa' la izquierda Vamos a ir pa' la izquierda Va a la derecha No, pará que voy a guardar todo ¿Todo qué? Ah, todas las platas Los pendre Ah, dale, dale Sí, sí, vamos a rotar Sí, la plata después me la he girado, no importa Pero, por transfer Decí que la URI tenía 150 lucas, eh Hijo de puta ¿En qué anda, nego? ¿No creías que me comió un puntazo por lo que le entregan arma? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sí, sí Contame Porque nos dijeron que nos reuníamos en el barrio y nos reuníamos en otro lado y me comió un puntazo ahí de cheto Por las dudas ¿Se metieron un tiro? No, un puntazo Una apuñalada Me hicieron y llevó cabrera Ya cae 140 Unos, dos, tres Ahí tenemos 140 Sacamos a pasear a la Pochepi Uy, tengo los 15 pendre Y calculo que esto igual se lo tendré que devolver Che Salchi Dime ¿Te dijo algo de la tablet? La tablet esa que tenemos que servía, lo dijo el otro día en la reunión ¿Estás seguro? Seguro Lo dijo en la reunión Sí, sí, lo dijo en la reunión Ok ¿Y cuándo podemos hacer eso cuando se nos cante el orto? Cuando se nos cante el orto Uy, olvídate Pero, o sea, ya podemos hacerlo igual Olvídate Vamos a tener uno más, aunque sea No, no, vamos a hacer lo que tenemos que ser para no mandar una cagada Eso tenemos que agarrar un blindado, protegerlo y llevarlo a la ciudad Che, ¿y el Virgo? ¿El tibu dónde está? Mmm, pues me dijo que iba en chag Luego dijo que no iba en chag Y ahora no sé si iba en chag Dice que está en aduana Y que está muy difícil pagar Sí, voy a dejar esta puta Que se compre ahí la tarjetita VIP de chupaberra Que sea rata, sí, rata Rata de mierda Eh, ¿me apretás eso a una vuelta? Che, me cambió Una vuelta en la manzana, compa Me cambió Obvio Sí, amigo, no deja escribir clips Eh, compa Gordo, ¿qué? ¿Me la apretás? ¿Ve cómo me quedás? Ni pedo Mira esta Dale, pelotudo Pásamela Te la aprieto, pero primero te escupo un par de... Tiene un par de cosas que decite Y no se la va a guardar Tirame un triple de tempo Muy bien Mira, mira, ¿querés que lo ve como al lado escupillo? No, en el chat sí pueden escribir clips, pelotudo Pero no pueden escribir en el... En el título Dejá ignorarme la concha a tu madre ¿Qué? ¿Qué? No te escuché amigo ¡No! Una rubia Uff, qué ganas de metérsela al negro que tengo al lado ¿Qué pensaste? Gracias a la rubia, ni pedo Las chicas son todas mujeres ¡Oh! Intruso Ya está mi... ¿Por qué sacás a la pochi, amigo? Sí, porque tiene que tomar aire, brother El momento tiene que llegar de la pochepi ¿Están en frecuencia estadual? No No Está bien No No Te ibas muy cerca no hago más chiste, eh de la puta que me parió. ¿Sos, boludo, o salchicha en el culo? Qué buena, puedo le meter al salchicha en el horto. Sí, sí, o salchicha en el choto, digo yo. Patá en la piña, le tienen que decir. ¿Cómo anda el agujerito? ¿Te duele? No, a tu hermano le doy el agujero, boludo. Che, ¿me cuentan qué pasó, muchacho? Ah, por lo que me dijo él, va a puñalarlo por haberlo llevado a ir al barrio. Es lo que te dije, me dice, ustedes se pierdan que nosotros no sabemos dónde viven. La próxima vez que no cumplen lo que le decimos... Pero ustedes ahí no dijeron lo que yo dije que digan, ¿no? Sí. ¿Qué dijeron? Que estaba Norma, Jorge, y no queríamos... ¿Pero antes que ellos le digan eso o después que ellos le digan eso? Ellos nos preguntaron por qué no mandamos a tu ubicación y yo les expliqué lo que vos habías dicho. ¿Pero le dijiste dónde estaba nuestro barrio y todo eso? Sí, sí. O sea, le dijiste, no, nuestro barrio es acá abajo, pero no le dijimos porque ahí hay mucha gente, ¿viste? Y no queremos que la gente se entere de nuestro movimiento. Antes de que ellos le digan algo. ¿Eso le dijiste? Creo que le dije, nuestro barrio es por acá cerca, estamos acá cerquita. Y como no queríamos que Jorge ni Marta estén viendo toda esta movida, nos pusimos ahí arriba. No recuerdo exactamente las palabras, pero estoy casi seguro que fue eso. Levantame la manita. Yo no recuerdo nada, ¿eh? Pero no recuerdo nada. Bueno, vamos, vamos, vamos a repartir, pa. Vamos a repartir. Bueno, joyería. Lea. Yo diría buscar un par de giles y punchi, punchi. Salí a cazar un rato. ¿Tienen chalé? Justamente quería hablar contigo de algo, Copo. ¿De qué? Sabés que últimamente la policía no está respetando las negociaciones, ¿no? Sí. Me parece que lo que vamos a tener que hacer es, claro, tener nuestro plan de huido y todo eso, pero en caso de que los policías sigan sin respetar las negociaciones, ya vamos a romper la cara a los renes. Me chupo un huevo. Y cada joyería, conce, lo que sea, vamos con chaleco, en caso que tengamos que romper negociaciones y matar a los renes. Perfecto. Che, me parece que perfecto. ¿Tiene una cosa rara? Sí. Yo estimo que me está haciendo un chiste, ¿no? Quiero creerlo. ¿Quién? Pero... Ricky me mandó una foto. Uy, sabés que a mí también, amigo, me olvidé. En un noticiero. No me pagaron. Voy a contar todos los secretos de la cosa en la televisión. Hasta acá llegó lo nuestro. Yo estimo que es una joda. Jamás le dieron los 50K, ¿no? ¿Qué 50K? Que había que darle lo que él puso para un auto, ¿no? ¿Se lo dieron? Sí, eso sí, eso sí. Pero ayer se le pagaron los 25 que tenía. Llamalo. Le puse, ¿qué decir, pelotuito? Si te pagas el chupachichi, gil, puto, gordo, violín, cagón. Con respeto le puse abajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Obviamente el respeto nunca se lo tienen que olvidar. Radio 84.0. Estamos en esa. Che. Listo. ¿Qué onda, Ricky Marti? ¿Dónde hay un noticiero por acá? Vamos a buscar a Ricky Marti con la pocho, amigo. Estás re loco vos si vas a salir con la pochi. Bueno. Eh, pero no, no sé qué onda. Yo lo que haría sería... Uy, me cagotó esto, Ricky. Ah, no se te escucha, ¿ah? ¿Orina en el inodoro? No estoy hablando. ¿Me escuchás? Ahora sí. Decirle al ratón de tu novio que se compre el coso de la aduana. La concha bien puta de su madre. Decirle al ratón de tu novio que se compre el coso de la aduana. Está siendo un gran hermano, dice Ricky. Está siendo un gran hermano, dice Ricky. Bueno, vamos a hacer algo porque estamos hace dos horas, tres boludeando. Me está diciendo que la fila tiene todavía 20, ¿eh? En la aduana. Dice, jata, no va a venir más. Decirle que se compre ahí un spray. No quiere. Es mucho para él. Bueno, está bien. Nadie, nadie para decir que es mucho o poco para cada uno. Claro. Yo le dije que yo se lo compraba, ¿eh? Ah, yo también creo que me compre uno. Oh, es ni agua, negro. Bueno, está bien. Bueno, pasa que necesitaríamos uno más por lo menos para poder... No sé, si no, hacemos una joya y nos vamos a mierda. Nos cagamos a tiro. Pero seguimos haciendo las joyas. Yo te guía a Conce. Conce a los tiros es más valioso, boludo, vamos. Pero llevamos un Nes. Escuchá, pa, escucháme. Tenemos que esperar mínimo dos horas. Lo acaban de chorear. Oh, es verdad, boludo. Dos horas mínimo, qué paja. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo que se tarda para que salga el nuevo auto? Bah, igual es lógico. Porque ahora esa Conce está trabajando gente, pobre gente. Imagínate, va uno y los roba, va otro y los roba, va otro y los roba. O sea, son la robón sesionaria. Escuchame, y hacemos una joya a los tiros así de cheto. No, yo lo que diría de hacer es salir a dar un par de vueltas, vemos un azul, los pochocleamos todos. Vamos al gimnasio, vemos si están ahí, pochocleamos el gimnasio. Bah, no, pochocleamos el gimnasio no porque vamos a mandarnos frente a los del Conce. Pero igualmente no podemos seguir dándole tiros a gente de azul, hay mucha gente en la ciudad que usa el color azul. Y pero nosotros le conocemos la cara casi todo, lo azulcito eso. Y por ahí más gente, boludo, si lo ves sin máscara o sea la cosa, pero con máscara es otra. Y pero andas sin máscara, boludo. Ayer fui al barrio de ellos, pasé por una esquina, le saqué la foto a uno, estaba todo azul, sin máscara, con la pistola en la cintura. Igual puede vivir en el barrio, tiene una pistola y no tiene nada que ver. Puede vivir en el barrio, vender drogas, tiene una pistola, es un asesino serial y no tiene nada que ver, ¿o no? Exactamente. Si los conocemos, muchachos. Tampoco que eso, ni el pelo se cambia a los hijos de puta. No, no, yo no tengo problema, Daniel. Lo que sí somos cuatro, si ellos llegan a ser rey, ahí estamos de ventaja. Ponte por la poche. Me la conté que no está el gomi tampoco, amigo, no hay nadie hoy. ¿Por qué nunca están los hijos de puta? Vos no tuviste ayer, así que me arrepiento, ¿eh? Un día falté, tengo tres, un mes invicto sin faltar un día. Ayer estuvieron casi luego. Che, boludo, ¿y vos decides tener una fe para hacer un pendrive? Yo lo, yo me tengo. Somos cuatro contra seis, sí, pues ahí lo podemos hacer. ¿Pero contra seis polis? Sí. ¿Vos qué decís, Sabatini? Yo digo que las cosas apogadas salen mal. Y bueno, vamos a hacer una joya escapando, fue. Escapando o activos, no, que no, bueno. Pero a tiro estamos rejugados, somos cuatro contra seis. La última vez la ganamos a la joya a los tiros, pero éramos cuatro contra cinco. No hay que abusar tanto de la suerte tampoco. Claro. O sea, no están agarrando... ¿Y se la dejó de mí esta? No. No me la conté. Ay, la puta madre. Uy, la estoy quedando, ¿o? ¿Vos también? ¿Yo no? Uy, no me la conté que julinean todos. No, 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 no. No, no, tranquilo, bro. Bueno, vamos a robar, ¿no? Y yo saldría a cazar, amigo, ¿o? Saldría a cazar. Vamos, tío. ¿Saco a la poche a pasear? Si la perdés, te jodé. Es verdad, la poche hay que sacarla pensando algo fijo que tengamos que hacer. Claro. No, gente. Por lo menos creo que para el blindado la poche está bien, ¿eh? Ya estoy aquí, aquí, para tenerte. Ay, qué paja, amigo, a ver. Bueno, poche, vas a tener que disculpar. Voy a grabar un cargador más, amigo, porque estoy en la luna. Si hacemos blindado tenemos más poche, ¿verdad? Pero bueno, no hay nadie para... Para cosas. Che, ¿se tiran un mensajito ahí en la radio Discordia? Ya, tiré mil. ¿Y no hay nadie posto, amigo? No, amigo, somos nosotros. ¿De los ocho no hay ni uno? No. Concha de la logra. ¿Quién falta? Aparte de Gomi y de Tibu. Ah, no, si somos seis. Qué tarado que soy. Faltan solo Gomi y Tibu. Bueno, pero si no lo podemos reemplazar también con... Con Manopla. ¿O con quién más? O con el guachín ese nuevo que metiste vos, no sé quién es. El Carlos. ¿Qué hacemos entonces, amigo? No sé. ¿Vamos a reclutar un par de camellos? ¿Tenés a alguien de confianza? Y el Gabo quería agarrar a esta, la piba que trabaja en el Conce, la de pelo rosa. De camello. Y a quién más, a ver. ¿Quién más, quién más, quién más? Uh, el Nepe está también. El Nepe era bueno. Creo que la otra que también trabaja en el Conce, la de pelo cocto. Esa ya está reclutada. ¿Ya está? Ah, verdad. Sí, sí, la ocupada. Sí, sí, sí. Francesca, ¿entrá, hijo de puta? ¿Qué haces en el chat, pajero? Mi pam. Maldito, tengo cinco horas en cola. Cuatro horas. Qué feo, amigo. Mal ahí, boludo. Level up. Level up. Level up, level up, level up, level up. Level up, level up, level up, level up, level up. Puta en la cama que hacía posiciones solo para mí. Él me pone bella acá. Ahí vienen los vecinos, muchachos. ¿Vos van a traer la drogeli? Juan drogeli. ¿Cuánto tenemos allá? 8 más 8, 16 más 8. 16 más 8, ¿cuánto es? 24. 24.000 tenemos. No, 2400. 24.000, sí. Bueno, hay que empezar a mover eso. Es que está... Creo que está 20 dólares el bit, amigo. ¿Y ya tenemos el cosa para moverlo? No está muy caro. O sea, creo que con el bit más... No. Más barato te alcanza. Allá le están poniendo en cuatro por la cola, tiró uno. Muy liquidilla ese, ¿eh? Haciendan a ese sujeto. Moderadores, haciendan a ese sujeto. ¿Quién era Nepe? Che, ¿alguien tiene el número de Nepe? Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a Nepe. Y vamos a llamar a... ¿A quién más llamamos? Alguien que pegue. No nos van a llamar la atención, ¿verdad? No, no, avisamos, avisamos y listo, se puede hacer. Bueno. No podemos estar ahí tres horas sin hacer nada porque faltan dos. Avisamos allá a Jesucristo y Todopoderoso abre cualquier tipo de puerta. ¿Coque y el coque? ¿Y Chale y Gomi? Pero Chale y Gomi no está. ¿Lobo? O sea, Carlo, Carlonga y Chale y Gomi no están. Si no, venían ellos dos. Pero bueno, si no está en ellos... ¿Y el militar? Pregunta uno. ¿Qué hijo de puta? ¿Está Nepe activo? Reputo eso no es eso. ¿Está Nepe activo? Voy a llamar a uno, ¿no? Ahí sí está. Y el falso campeón, amigo. El falso campeón es el Salchi. ¿Sos tonto, vos? Yo sí. ¿Todo bien en tu casa? ¿Tu mamá te daba la espalda en vez del pecho desde pequeña? I'm back. I'm back, tío. ¿Qué? Me aburrí, ¿eh? ¿Qué onda? Ah, pelotudo. ¿Por qué me llamás? Estamos llamando. Estamos llamando, estamos llamando. Ahí estamos reclutando, pa. Ah, bueno. ¿Pero reclutando qué? Reclutame, reclutame. Tenemos ricos tiros hoy. Ah, bueno. Pero no podemos llegar a más gente que no sea prospectora. Sí, pero con autorización... Claro, claro, reclutame. Tampoco, no se puede, amigo. Amigos, con autorización se puede. ¿Cómo no se puede con autorización? Acá les trajimos putas. ¿Nos trajeron putas? Uy, ¿cómo va a tratar hacia tus compañeros, Rey? ¿A quién le paso? A mí, acá. Ok, aquí te paso a ver. Perfecto, perfecto. ¿En sucio o limpio? Como en Michoto. ¿Qué le pasó? Uy, Rey, ¿no era gratis? Esperen, esperen, esperen. Sí, la piña que te voy a dar es gratis. ¿No era gratis, Rey? Ah, no me la conté. Pásame, pásame, pásame. Perro. No me la conté que hicimos mal los negocios. Bueno, la próxima te pagaré. 200k, como te dije hoy. Chao, nos vemos. Re robado quedaste. Se me ponen... ¡Lo robamos, infierno! Ahí te traigo, ahí te traigo. No, no. Eran regadas. Eran regadas. Cada piso. ¿Ya vos no llevas cajas, Rey? No. Bueno, yo tampoco. Me la meto los huevos. No me la conté que es más barato. Claro. Dame. Toma, porque yo lo pongo atrás. Sí, sí, por eso, por eso. Y ahora que sí, perra. Le voy a sacar la poche. Le voy a sacar la poche y le voy a sacar cagando. A los tiros. Que me pague, que me pague la pelota. Que le pague. Ni un pedo le pago. Ah, regí. Están todos que roncan. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Andábamos frío, siempre chile. Hay preocupación. Se me vuelven a su barrio ya. Ya se me vuelven a su barrio. Se me vuelven ya a su barrio. Le presento a la poche, muchachos. La poche. Antes de la muda, ahora tiene millones de palabras para decirle. No da vuelta. Mirá, la poche. Oh, poche, poche. Sí, Pairon, amigo. Pairon, amigo. Digo, Travis. Uy, sí. Me equivoqué. Tomá. ¿Y este? Pásame. Pásame la pochoclera. ¿Qué haces? ¿Estás pobre, negro? Lo tengo todo en otro lado, pero mirá, compro pina y todo, Gil. Me debé plata ahora. Me debé plata. Peor que la próxima me pagué. Te la re hice. Adiós. Me da re ahí solito. Se va sin compañero. ¡Pirre, pirre, 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 pirre! ¡Eta! ¡Pinchala, pinchala, pinchala! Antes de la muda, perro, ahora hablan doble tepo esta. ¡Corre, corre, 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 corre! Deja que me sacaste a correr. Bueno, vamos a salir porque me estoy volviendo, amigo. Escuchame, ¿y hablaste con reclutaste a alguien? No, no me atendió nadie, amigo. Ni lo camello. Amigo, somos más fracas nosotros. Ya fue, amigo. Me voy a vender auto. Deja. No. Igual, escuchame, escuchame. La otra vez eran seis. Los dos de afuera cayeron y los cagamos a tiro igual los cuatro adentro. Pero bueno. Pensá que cuatro adentro nada más se puede, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que se puede cuatro adentro nada más y dos afuera. Mira que podemos los seis adentro. Esa la sabemos todos los reyes. ¿Y vos así que llevamos a la pochi? Claro, claro. Y bueno. Vamos a la pochi. Están todos que roncán. Hablamos de calle, pero ninguno se monta. Andamos fríos siempre, chillin. Y no hay preocupación. Sobran los huevos de la botella de chandil. Y que se va a ver. Estoy hace tres horas pelotudando sin hacer nada, boludo. Tres horas, ¿vale? Me comió una apuñalada. Yo no te puedo creer, amigo. La puta madre. Bricolini sigue en la aduana. Bueno, ¿qué hacemos? Y como lo que le digo, como quieran. Si no el joye, a los tirarracos. Bricolini sigue en la aduana. No, amigo, no me... Ya fue, vamos a repartir. Vamos a repartir. Bueno, vamos a quedarnos aquí. ¿Me renca que vamos a hacer la repartija? ¿Tienen todo chalecón? No. La joye, ¿no? Vamos a la joye. Yo no tengo chalecón. Ahí adentro, ahí adentro, ahí adentro. Yo dejo uno adentro, creo. Fíjate. Pónganse, pónganse. Nos fuimos, muchachos. Vamos, para ahí, el sultán. Vamos en el sultán. Pará, pará. Decirle a la grúa que se la lleve, entonces. Pero va, llévatelo. Escuchame. Ponte el chaleco de la joyería, boludo. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Yo nunca me lo pongo antes. Vamos, los Barney Team. Che, no vuelvan a usar el chamuyo de los baquebolistas de eso y todo lo que habíamos dicho de una vuelta. Vestido de otro color ni nada. Porque si no van a asociar las cosas, ¿viste? Y no, no, no. No hay que usar más ese chamuyo del básquet sobre bala. Cada vez hay que inventarse uno distinto. Oye, ahora somos, ¿qué somos? Animadores de cumpleaños de fiesta. De Barney. Exacto. No, de Barney no. Barney no, porque ya lo conectá con el otro. Escuché los teletubi. ¿Qué? 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 Tanto que roncar, hablan de calle, pero ninguno se monta. Estamos vio, siempre chilen, y en la preocupación, sobran los pasos de la costa. Porque nunca quieren respetar negociaciones. No, no, pero nos queremos cagar a tíos. O sea, los polis piensan que tienen más poderes que personas con rehenes adentro. Ese es el problema. Claro. ¿Qué les hicieron, boludo, ayer? No lo acuerdo, pero al final terminamos todos en la mierda. Yo vi que llovieron polis. ¿Sabes cuánto me mandaron a prisión a mí ayer? ¿Cuánto? 67 meses. No, bueno, olvidando. ¿Por qué? ¿Por robar? Por los antecedentes. ¿Quién te mató? Un poli que creí que no era tan malo. ¿Por ti? Pero a parecer era el más malvado de todos los polis. Capaz era novato. ¿Quién era? No, ni idea, amigo. Ni idea. La verdad, ni idea. Alto gilo, boludo. No, pero creo que no es... Che, tenés ganzúa todo, ¿no? Pero la onda es que yo la hablé re piola y el chabón se puso re re retiva, amigo. Tenés ganzúa y todo eso, ¿no? Nope. Nope. Che, vamos a verde, ¿eh? Vamos a buscar otro autito. Para. No hay ganzúas, ¿eh? Sí, porque hay que coser. Yo tengo ganzúa común. Paro, paro. Yo voy a poner el tiro, boludo. Pero si vamos a ir así. No, ni en pedo vamos así. Amigo, ¿pero no querés ir a los tiros? Pero con más razón, estúpido. ¿Cómo vas ahí así si vas a los tiros? Amigo, vos te pensás que no sabes. Si caemos, caemos todos juntos de vuelta. Ya saben, boludo. No hay vuelta que darle. No, amigo. Caímos hace dos días por un conce. Todo. Bueno, pero ellos, porque robemos todos juntos, es un robo que suelen hacer... Ah, pará. Recién se estaban rechegando tiro acá, boludo. Es un robo que suelen hacer civiles, boludo. O sea, si vos vas todo vestido, ya le da más pinta de que somos una organización. ¿A dónde estás yendo? A comprar ganzúa. Yo tengo una. No me la voy a poner a palo. A comprar, vamos a comprar. A comprar, mi amor. Vamos a comprar, mi amor. Prometo no bajar a ningún compañero. No, eso es simple. Igual no sean, boludo. No vamos ahí a los tiros. No sé qué están flasheando. No vamos ahí a los tiros. Cuatro contra seis, boludo. Cuatro con pistolita contra seis con SMG. No van a hacer mierda. Y bueno, los hicimos mierda la otra vez, ¿te acordás? Pero éramos cuatro contra cinco. Los de afuera no hicieron una mierda. Éramos cuatro contra cinco ese día. Ahora somos cuatro contra seis. Uno solo puede hacer la diferencia. Uno solo se baja a dos litros, pero dimos. Bueno. Nos falta uno al menos, boludo. Si somos cinco contra seis, bueno. Pero ya dos. Es que yo creo que Virgo sí viene. Es que una cosa es agarrarnos cuatro contra seis posicionado, no sé. En un techo, posicionado piola. Posicionado dentro de la joyería. Donde ya saben dónde estamos cada uno. Y solamente tienen que entrar y parar. Es distinto. ¿Sabes lo que pasa? La ventaja que tenés es que ellos tienen que entrar por una puerta. No tienen otra entrada. Por eso es que es la mejor como para ti lo tierno. Sí, pero a la vez ellos saben dónde estamos nosotros, boludo. Y si tienen una tranquilidad piola... Si, te entran jodándole, claro. Pero, ¿recuerdas que la otra vez lo cagamos a ti? Tranqui. Pero, tonta, éramos cuatro contra cinco. Yo recuerdo, sí, sí, sí. Pero ni chaleco nos quitaron, ¿te acordás? Sí, vos volaste la plata. Pero porque era capaz que uno tocaba un poli malo, no sé. ¿Vos depositaste la plata? No. Bueno, depositala ahí en el cajero de ahí adentro. Voy a ir a comprar ganzudas y cosas. Bueno, allá está el cajero. Compré dos nomás. No tengo más plata en efectivo. Ah, bueno, te pregunté si habías depositado, boludo. Entonces sí depositaste. No, no. La guardé en la casa, te dije en el barrio. Ah, bueno. Solo necesitabas para robar, ¿no necesitas nada más? ¿Para hacer el inicial robo? ¿Me llamó Travis? Pero pará, ¿cómo nos vamos a escapar? Che, ¿me llamaste? Me llevo una llamada perdida recién. No, no, fue sin querer, fue sin querer. Bueno, la última vez... Digo, bueno, me atrabé todo. Me atrabé todo. No dije nada, te iba a amenazar, guachín. Cerrá bien el orto, que no te cruce. Listo, te cruce, te meto un lapochocle. Che, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Ustedes cuánto eran para Lacón ya los tiró? Seis. Ah, bueno. Nosotros somos cuatro y estamos pensando si ya los tiro. ¿Vos qué decís? ¿No tenés fe? Y... No, no te tengo fe, la verdad. ¿Vay con la pochoclera? La última vez éramos cuatro contra cinco y no bajaron ni el chaleco, pa. No sé, Bofi. Y bueno, entonces háganla. Pero ahora somos cuatro contra seis. Nosotros no le hicimos tiro ahí adentro. Le hicimos tiro en otro lugar con más cobertura. Ah, perfecto. Ah, listo, listo. Porque ahí adentro es una verga. No, no hay cobertura. Es todo vidrio. Con razón, listo, listo. Todo me cuadra. Bueno. Así que hagan eso, negro. Bueno, dale, dale. Chupame en la pija, entonces. No te pedí ni una puñón. Igual que tú, vieja. Vale. Che, acá está hablando con el vecino. Me dijo que ellos no se agarraban a los tiros adentro. Se agarraban a los tiros en una ubicación. Tipo la que hacemos nosotros siempre. Esa hicieron. Pero sin gente afuega es difícil también. Sí, si no pueden estar dos adentro y dos afuera también. No, no pueden. Son tres adentro. Cuatro pueden estar adentro igual. No, pero mínimo. Ay, qué plaja. Bueno, vamos, vamos a buscar giles, boludo. Vamos a buscar giles. Es que, gente, no podemos hacer nada de eso porque va a ser F, boludo. Y ya tenemos una banda de antecedentes. No sé, ¿qué dicen ustedes, gente? ¿Nos regalamos o no? O sea, piensen lo piola, ¿no? Para mí es regalarse ir cuatro contra seis a los tiros. A mí el peor es porque vamos a perder la banda de que ganemos, amigo. Llega más agua así que ganemos. Si somos uno más, la hacemos. Che, ¿y si la reclutamos en la guacha esta pelirrosa? ¿Pega? Pega, pega. Piela, piela. Quizá no es tanto así de táctica, de posición y todo eso, pero pegar, pega. Y sí. ¿Vos qué decís, Sachi? ¿No apretás tu guacha? No apretás tu guacha, pero sí, sí, ¿cómo que no? O sea, sé que no es tu guacha si anda con todo. Pero es una forma de decir. Me voy. ¿Nos cambiamos, entonces? Decime que soy negro. Vamos. Más carito, más carito, más carota. Ricachón con ricachota. Masca, masca, masca. ¿Qué haces, Johnny Bravo? Vamos a ver, ¿eh? Tantos que roncan, hablan de calle, pero ninguno se montan. ¿Y te? Pelotudo. ¿Y te? ¿Cómo pelotudo? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué dices, entonces, muchacho? ¿Qué pinta hacer? ¿Llamamos a la guacha? ¿Pero vos estás seguro que aunque la llamemos y le llamamos así, puede venir? Yo creo que tengo que hablar con... No, amigo, no puede. Es que si pido permiso, ¿puede? Eso es lo que me aclararon. Pero eso es para los Propec, no para los Camel. Claro. Un Camel no puede estar nunca. Y no va a ser Propec. Pero, ¿vos estás seguro que... O sea, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos un Camel y lo queremos hacer a Sendai y queremos hacer que eso sea una prueba de confianza para ver si sube o no? No, no se puede. No, o sea, podés llegar a explicarlo de esa manera si vas a bajar a otro de arriba porque bajó, sí. Obviamente. Pero no para hacer una prueba de a ver si es o no perfecto. Tiene que haber un fundamento. Para ver si pegar una cochería, ¿no? O sea, si vos decís que, bueno, viene bien y querés ascenderlo porque se bajó uno de los de arriba, obviamente que podés probarlo. Bueno, a ver, pará. Voy a tirar un poco de telequinesis mística. Eh, ¿tienen afta para esta mierda? Ah, no. Yo no. Igualmente recuerden que están todos los demás. No sé por qué no pueden estar a abogar, pero... Por eso, es como que demasiado... Claro, claro. Apurado. Y que tenemos que pedir permiso de igual manera. Para traer mulas o lo que sea. No sé. Tenemos que hacer. No, hubo un pendrive, pero somos cuatro. ¿Quién sabe que el karma resolve? ¿Quién está hablando con la radio? Yo, fue sin querer Ok ¿Quién está hablando con la radio? No, por favor, no Pensé que era como Ojo Te juro que lo arrancaba los tiros Ten Hoy por el barcito que nuevo está arrancando ese tiro Si loco, hijo de puta, entrá con Carlongas Necesitamos un camello, hijo de puta O si no al Ricky, capaz que mejor al Ricky Porque Ricky ya nos conoce las caras y todo Por la duda Sí, sí, ya pedí Bueno, pero pará Perfecto, viene uno más ¿Qué vamos a hacer? ¿La de la favela? Sí, 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 para mí sí Hay que llevar tres rehenes y negociar Eh... Salía limpia sin helicóptero Que no me vengan con esa pelotudez Te juro Que si me vienen con la pelotudez Te quito el... Me... Y no recuerdo Lo único que recuerdo Es que me estaban negociando Dos rehenes por quitarme el helicóptero Por completo No, lo agarro los tiros Sí, 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 por eso digo Le mato un rehen en la cara y lo... Por eso, por eso, por eso Por eso digo que vamos a empezar a matar rehenes ¿Te ganan las 8 AM del VIP? ¿Chiroco? Uy, no me la conté, boludo Pero quieren que esperemos allá de... Que se espere parado Que pongamos un auto Si están en moto nos vamos a estar esta vez ¿Qué quieren que se haga? No sé, pero que se haga algo Pará vos un poco, hijo de mil puta Día, que se haga algo Si nada, agarrá y rajá Tomá, andá a dormir y listo, hijo de mil puta Eh, pará, calmá Te heiter de mierda, calmá Sí, pero para de quejarte, hijo de puta Ya, ya, ya Ya pasó, ya pasó Tené tu heladita, vení No quiero heladita No sé, no sé qué mierda hacer La puta que me parió, amigo Yo iría a dar vuelta y cagarnos a ti, amigo ¿Pero qué te dijo Ricky? Llamó a Ricky entonces Pero no, Ricky no Ricky me va a decir Sí, obviamente, si está activo La onda eh Entonces ¿Y no me dijiste que Л VIDA era listo? No,ичего bro Pregunta, pregunté, pero no me contestaron Ah, entonces... Pero BLA BLA blá no te contestó No, no Bueno, tienes 6 de combustibles ¿Tenés tenés nafta? ¿Mangas de pobres? Yo, yo tengo, yo tengo Esa es la cosa Déjame pensar Ya está, vamos a salir a cazar Vamos a salir a cazar giles Nos ponemos el chaluc Y salimos a cazar Bueno, escuchen Tienen los DNI Nadie tiene DNI encima Nadie tiene DNI Yo nadie tiene Nunca tenés que andar con DNI encima ¿Cómo van a andar con DNI? Soy un delincuente, hijo de puta Mirá lo que me encontré En el piso Ya está, amigo, vamos a dar vuelta Vamos a robar Vamos a hacer algo Si viene la poli que venga Yo me pongo el chaleco Y fue, póngase el chaleco Esperá, vamos a poner un chaleco Entonces, para Te lo podés poner adentro Te lo podés poner adentro Vigolini Te bajá para sacártelo No, boludo Musculito barra best Y listo No, no, pero el chaleco no se sale Así Sí, boludo, mirá A mí no me anda Ah, no, la mochila no se sale Sí, la mochila se sale Bag off ¿Qué necesito? Bag off Dale, vamos Vamos a dar vuelta Y vamos a hacer kilómetro Bueno, prepará vos Salchilla en el choto Lo que vos ya sabés Póngase el cinto por la duda Y si vemos un leve indicio de tiroteo Sáquenselo Porque tenemos los chalecos Y si no No sea cualquiera Andate ahí para Barrio Bajo Por ahí Vamos a dar vuelta Si vemos el azulcito Vamos primero Vamos primero al cazabobo Al cazabobo ¿Vale? Tienda de ropa Y ero yo Obviamente si vemos un azulcito Le decimos levantarme la mano Ta 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 Mi premonición Es que No van a levantar las manos Porque Está todo mal con nosotros Y listo Esa es nuestra oportunidad Para arrancar una cagada aquí Estamos sin los colores Para hacer eso La bandanita rosa es Mántame la manito Quietito Quietito No Oh bueno Mira se para Se para Se para No pues no 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 tranquilo Se para Quietito Uy no lo choques Dale 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 Tranquilo tranquilo Che tope Habla por su mano Todo bien acá Perfecto perfecto Me parece perfecto Laburando como ustedes Me parece Oye Hay que laburar o no Hay que laburar Hay que sacar el país adelante Hay que sacar el país Para el costado Rey Vos sabés Vos sabés Vos tenés razón Porque adelante choca Con un pote de luz Y si es para Depende en que país vivís Vos tenés acento Que sos de España Puede ser A ver a ver Dale Dale rapidito Dale 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 Una moto atras La moto atras Ojalá chica Opa Lo seguimos ese Gil Que te dio Le quite el Kip médico Igual a ese Lo tengo que aplaudir Sí, sí, muy buena gente Ojo que están ganando para el bar ese Si no, no lo sigas O sea, no, no te metas Son como 150.000 No, ese pollo No sé si te escuches, estás hablando, te aviso ¿A mí? No, no, al que estás frenando para eso Gracias por tanto Ahí va Ojo que viene a Chirona ¿Le quieren robar al poli? Ojo que no estaría mal, eh Diría bueno robarle y que diga un solo insulto Así le doy un tiro en la cabeza Y capaz de estar enchulando una casita por acá Por eso, pase por acá Vamos, homi, de paso le hacemos un favor acá A nuestro compa el robacasa Sí, pero no lo veo Vi la sirena, vi la luz Apagar la luz, amigo, de adelante ¿Por qué están las luces ahí? ¿Dónde están, amigo? No me la conté que es a la casa de un patrullero Y se puso la luz en el tío Ah, mirá ¿Qué onda, amigo? ¿Veía las luces? ¿Quilombo de luces, veía? Tú y yo solo chingando Llegando... ¿Pollo? Si. No agarrar ni en pedo. A este lo robé como 25 veces, así que si quieres dejarlo. Ah, no, creo que no es hecho. ¿Qué hace de facha? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! Por favor, eh. Yo no veo nada, eh. Así que yo no puedo hacer nada porque no lo veo. Uy, amigo, yo tampoco lo veo, ¿qué? Yo no lo veo. Ahí está, ahora sí lo veo, sí lo veo. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. O sea, vamos a seguirlo y vamos a hacer los pollos. Sí, lo hacemos pollos. Cuidado con ese de rosa. Tira, tira para ahí, tira para ahí. Pará, pará, pará con los tiros. Desde aquí no le vas a dar. No sé, la otra vez vi por la televisión que tío bajó uno a... Sí, 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 sí. No, dispara, dispara, ojo que dispara, ah. No sé cómo hace para disparar atrás, pero dispara. No, ya está. No, ya está, amigo, ya está refugiando el gato. No, ya está, ya está. No, ya está, ya está, ya está. Mirá. Andate, andate, andate. Uy, la poli, la poli, la poli, la poli. Pero uno para ahí. Tranqui, tranqui. Dejalo, dejalo, dejalo. No, secuencia, amigo, ya está. Ya está, la poli no está. Bueno. Sí, sí, están detrás, están detrás, están detrás. Sí, 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 están detrás. Andate. Tranqui, ¿nos sacamos la máscara? No, si saben que estamos en un auto, robando un auto de Sultán, boludo. Vamos, boludo. Dale, hijo de puta. Aca, 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 a ver, súbite acá. Tranqui, quiero ir a la poli y me subo. ¿Qué vamos a hacer? Pues venémonos. Pollo, pollo, pollo. Hay que aprovechar, hay que aprovechar antes que llamen a los refuerzos, eh. Ya lo llamaron. Por eso digo. Por acá, subite, por acá. ¿Qué piso vamos a agajar en? ¿Qué piso lo vamos a agajar en? ¿Qué piso lo vamos a agajar? Lo cortamos acá, apenas no lo vea acá. Uno más arriba. Acá, quédate acá. Ok, ¿qué hacemos? Rápido. Apenas no lo vea. Apenas no lo vea. ¡Ey, no dispara! ¿Qué? ¿Qué? No, no disparó, no disparó. ¿Estás seguro? Estás seguro. Vale, vehículo, señor. Pfff. Pone, corta el auto. Corta con el auto. Corta con el auto. Corta con el auto. Ah, acá. ¿Acá? Sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí, sí. Corta acá. Corta acá, corta acá. 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 Ahí está Abajo, uno abajo Bien Cuidado atrás, eh Cuanto tiro en la cabeza le tengo que meter a eso La mate, la mate Vámonos, vamos Viene una patrulla Está subiendo la patrulla Vámonos, vamos Por mi lo esperamos Por mi lo esperamos Nos posicionamos peor y lo esperamos en un lugar Me quedan 15 balas, me quedan 15 balas, vámonos Uh, bueno, vámonos la mierda Amigo, los que hagan tiro no caía más, boludo No, yo también los que hagan tiro Le pegué 10 balas con la frente, amigo Yo le daba en la cabeza y no moría Yo también, boludo Pero no sé qué onda, che Es más Coso, eh, abrí el baúl de atrás Porque estamos regalados y ya estoy harto de morir Cuando voy, cuando voy sentado detrás Ey, vos estás literal ¿Qué? Que, boludo Le daban el coco Y no caía Tenemos que irnos, tenemos que irnos de aquí Estoy cagando Eh, abrí el baúl te digo Le echen No se te escucha, abrí el baúl Abrí el baúl Listo Escudito, pa No, me la conté No, me la conté Si, si Otro más No, boludo Eh, eh, eh Concesionario viejo Concesionario viejo Dale, dale Que lo acabamos de tirar a este también Olvídate, olvídate Listo Concesionario viejo Concesionario viejo Concesio viejo Si, si, si Vale Boludo, me bajé No sé si a los dos, pero al último lo bajé ¿Lo trincheramos adentro? Lo trincheramos, boludo Eh, en la escalera Dejá el auto cerca en la escalera Medio cortando todo No disparen todavía, eh Va, creo que él nos puede disparar, ¿eh? Uy, está disparando Si me escuchan, ¿no? Si, si, si ¿Está disparando? Me tiré un tiro en la frente No, no, no No, no, no Yo les digo, yo les digo Yo les digo Sabes en qué parte Yo, yo les digo, tranqui Va, por la... ¿Ustedes me escuchan? Si, si, te escuchamos, te escuchamos A él no lo escuchamos No, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me escuchan? Si, si, si ¿No te transportamos? Si, si, si ¿Me meto para atrás? Si, si, si No, no, no ¿Qué haces? Uy, what? What? Lito, listo, acá Quieto, quieto Dale, frená, boludo No, ya está, ahora no Volvé a dar la vuelta Hace la vuelta No, ¿qué? No, bueno No, no Muerto Otro en la esquina Otro en la esquina Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 acá Al techo, al techo, al techo Dale, 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 dale Amigo, ¿qué onda, Marku? Ojo al techo de atrás, eh Ojo al estacionamiento Ojo al estacionamiento Algunos que suban el techo de atrás Posiciones centrales que no tendrían por qué verlos Poli, otro poli, otro poli, otro poli No disparen, no disparen de acá que estamos lejísimos y capaz que no nos vieron Ojo al estacionamiento Arriba del autoestacionamiento ¿Nadie se puede subir al estacionamiento? ¿Dónde está Satini? Uno acá atrás Atrás, 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 atrás Arriba de la autopista, arriba Me quedan 20 balas, guacho 10 balas me quedan Cubra la subida, cubra la subida Uy, mala ahí, amigo, la bajas Lo puse a ese, eh Bajo arriba del auto, bajo arriba del auto Ahí uno, trae la autopista Ahí lo trae la parecita, acá, eh Yo iría de ahí, porque ya están llamando a refuerzo, eh De un lado me pegaron no sé de dónde, boludo Te curo el techo Están, están subiendo por el techo de arriba Yo te curo la... Che, yo iría de bajarnos acá, porque nos van a subir por el techo de arriba Te subió, yo Sentado, 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 que quería rullar Acá, se da Acá, se da Vámonos, 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 rápido, rápido, vámonos Pullamos al detrás de la pared Muerto, 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 muerto Me quedé sin balas, guacho Bájelo, bájelo, bájelo Pará, que está levantando la mano, está levantando la mano Que me dé el arma, que me dé el arma Ahí, 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 ahí Dale el arma al compa, dale, corta, corta, cortísima Guarda, guarda que hay tiro, guarda que hay tiro Guarda con esa, guarda con esa Que no se haga la loca, que no se haga la loca que tiene el arma a la mano Suba el auto, suba el auto Suba el auto Atale la mano Dale, subite, subite, subite ¿La puedo bajar? ¿La puedo bajar, así me la saca? Bueno, pasame... No, se la quito yo, se la quito yo, tranqui, ahí te la da No, no, que me la pase a mi el arma Eh, cortale el GPS Ya sé, ya sé Cortale el GPS Apagale el GPS Fijate si tiene... un bote Así nos curamos Escuchame, que me pase el arma a mi Me quita el zapato porque ahí trago el GPS No, no tengo las manos atadas Ahí le quité el arma, toma, te la paso ¿Cómo...? ¿Dónde la llevo? ¿Dónde la llevo? Tu pasaporte 142 ¿Dónde la llevo? Guardala en la guantera, sabés como salón, no? Tranqui, tranqui, tranqui ¿Dónde la llevo? Tranqui, vamos a dar vueltas, pará Vamos a dar vueltas, la sacamos a pasear nomás, por la duda, viste ¿Cómo va señorita, todo bien? ¿Le gusta el paseo por la avenida? Hijo, ¿y qué pasó? Yo llegué y no sé qué pedo había todos moridos ¿Qué les hicieron? No, estábamos jugando a las cartas nosotros ahí en el techo Y sus compañeros, viste, como son No, multa por jugar a las cartas arriba de un techo Che, pará Es uno de los nuestros ahí, boludo Pará, es verdad Un lito cambiazo ¿Le interesaría ser de una tribu de gente que juega al hockey? Escúcheme, avisá por la radio Primero que nada, quiero ese arma Quiero ese arma, primero que nada Le digo algo, estoy en la radio equivocada desde hace rato Bueno, pará Primero que nada Pará, pará, pará No sé dónde estamos yendo Pará, quedate acá y vamos a buscar a la compa La compa Pará, pará, frena Primero que nada quiero el arma El arma Sin arma no hay nada Pero escúchame Llamá alguno de tus compañeros y decirle que no la toquen Y que la dejen ir Y te vamos a cambiar a vos por ella Bueno, primero tengo que cambiar la frecuencia ¿Te parece? El arma, primero el arma Pero ya la tienes No ¿La cambiamos hasta? Sí No ¿La tienes en tu bolsillo baboso? No, no tengo nada Fijate bien, eh, no tengo nada Muchachos Bueno, podemos apurar con eso porque la van a llamar a una asistencia Que llame a alguien Me chupa un huevo la frecuencia Llamás al que tengas que llamar Y le avisás que no la toquen Y que te vamos a cambiar por ella Está enojado, yo que a usted le hago caso Eh, pero espérame Entonces, mira, agarro mi radio que está aquí Y en mi cintura Y si me desatas No, la agarra él y nosotros le cambiamos la frecuencia Vos decinos cuál y listo Ok A ver Ahí te la doy Tuqui, ten Muy bien Es la frecuencia 1 A la mierda, no Pero nosotros no la podemos A hablarle a usted, señorita Lo estoy diciendo Señor Que hable ella, que hable ella Hablamos, dale Ahí te apretamos Bueno, vamos a un lugar primero Quedate quieto, quedate quieto Eh, señora Señor No sé que sea Escondete en un lugar, escondete en un lugar primero Bueno Un lugar donde haya mero gente lo posible Bueno No hace falta tanta vuelta Está ahí, está tirada ¿Qué te pensás? ¿Que te va a tardar 5 horas? Velocidad Agarrá, hablás por la radio y decís que no la toquen Pero no puedo hablar, no O sea, si me cambia la frecuencia el señor Aquí con la radio y me la pone Yo puedo hablar por radio y aviso que no la toquen Porque me tienen secuestrada Tomá, te doy tu radio Mil disculpas por robártela, señorita Nosotros lo único que queremos es jugar a las cartas Che Me olvidé que estábamos haciendo ¿Qué estábamos haciendo, muchachos? Rescatando al soldado Ah Dale ¿Te podés apurar, por favor? Porque no te quiero meter un tiro No tengo ni balas Pero... Esperá, pará, pará No, ¿qué pará? Eh... ¿Le picas al botón ahí para hablar por radio? Porque estoy atada Compañero, le soltás ahí las manitos para que pueda hablar Para apretar el botón Ya le desaflojé un poco, pero parece que todo Qué bien, ¿sabes qué me pasó? Hola, me escuchan Compañeros, me tienen acá secuestrado unos sujetos Dicen que dejen a la chica La que estaba en el concesionario viejo La chica que está en el concesionario viejo Si la pueden dejar ahí libre y me regresan a mí con vida Por favor, háganles caso No hay nadie allá Pueden ir tranquilamente Yo me desperté en el garage rojo Ah, lo hicimos... Decile si estaba rico el piso a ese Preguntale si estaba rico el piso Me van a despedir, ¿cómo voy a decir eso? Decíselo, no, pero decíselo porque te estoy apuntando Claro, no te van a despedir Me están apuntando con un arma Me dicen que si está bueno el piso Rubio chupachichi, decíselo Inconscientes todos los policías que quedaron allá No hay nadie Ellos tienen el hospital y los otros están en comisaría Decíselo, estaba rico el piso rubio chupachichi Decíselo que nos vamos a acercar En la que intentan algo le volamos la cabeza de un tiro a vos Estoy en el concesionario viejo Bueno, ahí se dice Quedate ahí y quedate pillo rubio chupachichi Quiero que digas esto o te vuelo la cabeza Dice que te quedes ahí rubio chupapipi o me vuelan la cabeza Era chichi, pero bueno, la hiciste bien Me escuchaste, que no hagan nada ni intenten nada porque te metí un tiro Se ha entendido, se ha entendido compañero No la trate tan mal que es una buena oficial por lo que se ve Sí, sí, pero bueno Tatos que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta ¿Vos la viste donde está? Sí, por acá, seguí Para la derecha Hacemos un cambiazo pa Uh, este es un funeral che Este, a ver ¿Cómo va señor oficial? ¿Veo un cadáver por aquí? Veo una señorita No, no, no hagan nada, por favor No, no, no hagan nada, por favor No intenten nada, no intenten nada, no intenten nada, quieto, quieto Ahí atrás que hay, a ver Acá está ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estamos apuntando con nosotros ahora Bajá la mano Bajá la mano Bajá la mano Le mete un tiro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bajá la arma a la una Bajá la arma a la dos No, 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 no Vos también Bueno, no apunté entonces No apunté, no apunté Bajá la arma Bajá la arma porque te muero la cabeza No te estoy escuchando encima Estás hablando redespacio Rey, ¡Habla más fuerte! Bajá la arma Bajá la arma Bajá la arma a la una Bajá la arma a la dos Ahí va Perfecto, listo No llame a nadie que lo estamos escuchando al otro boludo No, 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 no Le metemos un tiro, eh Che, ¿qué se posiciona al otro chupapija? Vos tirá la arma y que tu compa tire el arma también Que somos tres personas Dos te estamos apuntando a vos Y uno está apuntando a tu compañera Diez segundos Diez segundos para que tires el arma Vamos a hacer la siguiente Tira la arma Tirala Quiero ver cómo dejarse el arma bien lejos Diez, nueve Ocho Siete Te quiero ver tirarla Perfecto, la tiro, la tiro, la tiro Escucha, vamos a hacer la siguiente Pateala ahora, pateala, pateala, pateala Cosa de que no la agarre tan rápido, rey, vos sabés Y tu compa que está allá posicionado cortenilla Qué flasha, qué policía, arre Decile que también tire el arma Escucheme, vamos a hacer la siguiente Dale, sí Me va a bajar la compañera, la va a dejar lejos No, no, no la vamos a llevar Y la vamos a dejar tranquilo, no le vamos a hacer nada Nos vamos a llevar a nuestra compañera Y a ella la vamos a dejar Y ustedes la van a ir a buscar Tenés diez segundos ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Suban a la compañera Y a ella la vamos a dejar Y la vamos a dejar todo tranquilo Mirá, mirá Vamos a hacer una cosa Yo me voy a bajar apuntando a esta honorable oficial Por favor bájese, nadie haga ni una locura El que está allá atrás no se haga loco Que está medio locazo Vos apuntá ahí a la revén, bajate Que está de mano nomás Pero abre con la puerta No, si está de mano nomás Ahí, abrile vos atrás La puerta A ver Y vamos a hacer un cambio de auto Me vamos a ir a quedar sultano Mirá el otro que está allá Eh, eh, que está allá El que está allá atrás Si, están todos secuenciando loco Me siento resalpado loco, eh Eh Ábreme la puerta Pero abrile la puerta estúpido vos El de adelante Tiraste vos como un gusano Agarrá a nuestra compañera Ahí está Listo Y el otro es un tank Ahora vos bajate Bajate Y agarrá la compa Cargala y subíla ahí adelante con vos Quietito vos Quietito vos Ah, pintó un raro divertido Capaz que está rimando lo que estaba haciendo Pero yo me estoy cagando la nariz Perfecto, perfecto Ahora diga por radio a sus compañeros Que están allá posicionados para el ataque Que también tiren el arma Así por lo menos nos dan un ratito para escapar, vio Después los cago más tiros Tranqui Listo Ey, a mi me va a dejar verdad Obviamente señorita Usted Subila acá, que dejá Subila acá Subila acá Subila acá Subila acá No, eh, eh, eso no era A mi me dejaban aquí No tiene arma, esto no tiene arma No, vamos, vamos Arranca Subila acá ¿Viste? Que puto que me mató Ah Pero amigo, ¿me entiendes? Que arcas Era más que obvio Y si Yo estoy hecho mierda Uno si quiere ser honorable Tengo botiquín Tomá Dale, no frenes Este se nos cae, eh Es que amigo, yo quiero ser buena gente, boludo Y yo quiero cooperar y no romper tratos ¿Entendés? Pero está bien Fui muy bueno Para ser un maldito asesino Uy, amigo Estás del chicle ¿Puedo llamar a alguien? Si puedo ¿Puedo llamar a alguien, no? Si lo mando a una ubicación Oh, ahora hay su viola Tranquilo que nos re pierdo el poli amigo Nos está siguiendo la poli porque Y estamos Yendo Por el Y bueno, si tiene los que vamos a tiro ahí, sí Pásame Uy Vamos a la ubicación esa No, amigo No, me quedé acá Bueno, mejor que no me hayan visto Que no me... Si, si, que no me vieron Uy, bajaron a uno No me vieron pero ni a palo Vamos, no me vieron ni a palo Chito, acá no me encuentran ni en pedo No hay chance que me encuentren No Si, no hay chance que me encuentren Viene ahí Viene ahí, amigo Me salió redondita Por lo menos a mí Por lo menos a mí Si no te vieron, apretá la E ¿Por qué no haces caso? Y porque no quería Coso Cagar la... O sea la... No sé, amigo La verdad no sé Yo creí que iban a ser un poco más honorables Pero bueno En un momento le estaba por disparar al poli que no estaba apuntando A la próxima un poco más malo, boludo, es verdad Che, igual estuvo bueno el rol, amigo Estuvo bueno el rol Con chatuario, amigo ¿Y sabés por qué me mataron? ¿Sabés por qué me mataron? Creo yo Si no es que me mataron de costado Porque no pusimos el baúl de escudo Siempre, amigo Siempre que voy atrás me matan O sea, todas las veces que estoy muerto atrás Me matan El boro, amigo Bien ahí, el boro, amigo El boro El azul es una locura Pinta esa... Ese pendrive Pinta joya a los tibros Pinta todo, estoy re picante Igual Timalayo, como siempre, ¿no? Che, ¿puedo rolear? Que... Bueno, si yo lo roleo Yo creo que esté mal Creo que esto lo puedo hacer, ¿eh? O no Una bala habría impactado una máscara Esta se quedaría rota Y caería al suelo Es que, amigo, yo soy bueno porque me quiero divertir, amigo Y no quiero generar hate Un hate Innecesario O sea, ¿entendés? Mientras vos más malo sos Y más cosas Generás un hate Que es al pedo que El hate o sea, amigo Una verga Porque después Vos lo veis a ese mismo policía Y por más que vos tenga máscara Estés con rulo Por más que ellos No te puedan conocer por reglas Te escuchan a vos y dicen Ah, este es este boludo Y lo digo porque hasta yo lo hago, ¿o? O sea Ustedes mismos están detestivos Yo si hay uno que me cae mal O sea, como que Inevitablemente Tengo que tirar algo, ¿entendés? Como decir, uh, no, encima del pelado Uh, no, encima de este enano Uh, uh, encima del chino ¿Entendés? Tengo que tirar algo así Porque es, no sé Algo de ser humano Y no pinta, amigo La onda es que esté todo piola Y cagarte de risa Porque es divertirse este juego, boludo No sé si te va a poner así mala sangre por un juego Igual si los polis la jugaron sucia Pero no digo que esté mal Estuvo sucia Pero qué sé yo Los polis son más malos que los delincuentes Tampoco que roncan Hablamos de calle Pero niños Malita Que Estamos fríos Siempre tienen Y habrá fugación Y la otra 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 Otro pio la agarraron Che, pude apretar la E si no coso O no Si no estoy cancelando ni un rol Si ni me vieron caer los polis No, yo aprieto la E Total Uy, tiene una onda de cosa Uy, tiene una onda de cosa Uy, está la polia ahí Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tú no vio a ti No te pueden conocer Pero bueno, capaz que una de ellas me dice Ay, justo te conozco las zapatillas No sé a dónde estoy yendo No Si amigo, casi llevo sin gps Sí, le tengo que Pero pasa que Comí peca, gente No tengo nada No, no Los 150.000 Los había guardado antes Los había guardado Los 150.000 Que eran 140.000 Los había guardado En el En el desocido Guau Guau